algo algo no me checa algo no encuentro bien ya el doctor griega anteriormente ya lo había hecho delante de incluso había atraído más personas aquí solamente son tres porque es tan relevante tan importante porque yo lo que no quisiera pensar es que parece como que nos están midiendo el hecho de cómo vamos a reaccionar aún ante una noticia así a nivel mundial tú qué piensas que uno de ellos es intoxicador informativo ya este a mí me parece que debí grush ya el el oficial de inteligencia y que es el que ha dicho que sí que el gobierno tiene naves que se han estrellado y los cuerpos y él tiene conoce a los testigos y clave y todo ya me parece a mí que es el intoxicador informativo el que en determinado momento va a comenzar a orientar la información a que no tienen muy buenas intenciones que estos seres realmente no son de fiar y todo entonces tratar de volver a lo mismo de meterle miedo a la gente con respecto a la posible invasión a la presencia extraterrestre ya en el dos mil veintidós se hace la audiencia pública viene el este el pentágono y da a conocer cuatrocientos casos pero ya no de meras observaciones de ovnis sino de verdaderas interacciones de los pilotos los militares con los ovnis cazándolos y la conclusión final de esa audiencia pública del diecisiete de mayo del año dos mil veintidós fue que los ovnis existen que no son de la tierra que no vienen con malas intenciones que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano desarrolla pero como bien tú has dicho pues no tuvo la repercusión los medios de comunicación como que les importaba más hablar de los crímenes de los bajos fondos y todo que tocar algo extraordinario que trae una revolución mundial entonces lo tocaron así como una curiosidad con algo anecdótico no dio mucha importancia y era algo y de pronto ahora este año dos mil veintitrés en el mes de abril a fines de abril él se hace una nueva audiencia pública pero se convoca a todos los directivos de la nasa y se les obliga a que se pronuncie y dicen bueno si nosotros siempre hemos investigado el tema ovni pero no tenemos parámetros para investigar no sabemos lo que estamos viendo ese momento como corrigiéndoles o sea el discurso aparece shankir patrick es el enlace entre el pentágono y la nasa diciendo no 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 si sabemos que son son objetos gigantescos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo ya que están soltando naves de corto alcance drones en la atmósfera y todo lo sabemos y ese discurso ese ese anunciamiento de shankir patrick contó con el aval de avil web este es este astrofísico de la universidad harvard quien ha dicho públicamente que él está convencido que los sataneses existen y que visitan la tierra de tiempos inmemoriales y esto coincidió también con una investigación que hizo avil web con capitales privados por si hubieran sido capitales de gobierno inmediatamente es la censura y no sale nada a la luz con capitales privados se va a investigar un ovni que en 2014 se estrelló en el océano índico cerca de papúa nueva guinea en una misión llamada la operación galileo y desciende en el fondo marino y rescata más de 715 esferas de titanio ya restos de la nave que se estrelló y que al parecer volvieron a su forma primitiva original como si fuera material inteligente entonces tan felices y contentos científicos con el hallazgo de este titanio de esas naves provenientes de otro mundo eso ha sido fines de abril de mayo y ya el 26 de julio es que nos encontramos nosotros con la presencia de ryan graves este david grush y david fravor ex comandante del portaviones nimitz o sea no de no de un barquito de pasajeros así de tipo lanchita de recreo no en quien dice de él ellos persiguieron realmente al ovni tic tac o sea que parecía una pastita de caramelo que hacía los movimientos más insólitos que se podían imaginar ya y que ya los ponían nerviosos a ellos ya frente a todas las posibilidades que tenían el caso de ryan graves que él dice pues a nosotros a mí en mi f18 y un grupo y unos compañeros nos tocó perseguir a un ovni en forma de cubo forma de qué forma de cubo totalmente anti aerodinámico ya anteriormente se había hablado de ovnis en forma de rectángulo que hacen recordar los mitos persas árabes hindúes que hablan de alfombras voladoras pero de un rectángulo a un cubo wow ya estamos hablando de palabras mayores y era un cubo que estaba suspendido dentro de una especie de burbuja como de cristal y de la nasa por ejemplo algo que me de verdad entre me indignó y me enojó la verdad fue lo que la nasa dijo bueno ya voy a hablar porque era demasiada la presión con esto que pasó en la noticia reciente dijo en un mes de un mes y les de entregar un informe un mes o sea por dios te daría te doy 15 minutos y ya lleva cinco o sea tienes toda la información y pides un mes a mí me hizo a mí de verdad y encima te tomas un mes y además cuando la nasa si tú recuerdas entre el año 2007 y 2009 la nasa se vio presionada por todos los medios de comunicación y grupos de investigación este que te digo civiles ya exigiéndole al gobierno que libera toda la información considerada clasificada de la llegada del hombre a la luna el apolo 11 en el año 69 y la declaración final en el 2009 de la nasa fue pero al alucinante que 700 cajas con todo el material clasificado del apolo 11 habían desaparecido del archivo nacional de los eeuu donde ahí no se pierde ni el tiempo como podían haber desaparecido 700 cajas con vídeos fotografías audios originales y la disculpa de la nasa fue pero no se preocupen porque tenemos una copia de una parte y lo demás lo borraron no dijeron que lo habían regrabado de un día para otro digan que se han robado el acta de de independencia a los eeuu firmada por john washington franklin ya te digo y los otros y no importa nada o sea aquí tenemos un papel ya un papel cualquiera y o tenemos una fotocopia o sea es una barbaridad pues o sea y eso salió en los periódicos y verdaderamente nadie lo cuestionó sino hay qué pena como que qué pena eso no lo puede creer nadie así es entonces a mí me queda claro que la nasa tiene una postura también de ocultamiento también como viste tú que el radiotelescopio de arecibo que había que estaba justamente siendo utilizado para el proyecto seti de busque a vía inteligente se vino abajo se explomó se destrozó se ya o sea no dice falta de mantenimiento como que falta de mantenimiento o sea como no le vas a dar mantenimiento ya a un radiotelescopio que vale millones y que ha aportado tanta información al mundo y todo lo que se explomó porque se maluró rompió el plato y ya ya no sirve como que ya no sirve suena esas notas amarillistas a es que se suicidó de 27 puñaladas en la espalda no sé si seguro sí dio sí 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 toma raro así es pero bueno sabemos que están ocultando la información sexto es que es que tienen que seguir ocultándola porque cuando el ovni se estrella en roswell en el año 47 y se creó una comisión multasecreta llamada magic 12 o magic 12 o majestic 12 y seis altos científicos y seis altos mandos militares iban a formar esta comisión secreta los científicos para tratar de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de la fuerza armada de los eeuu la famosa tecnología inversa y los seis científicos o sea los militares perdón iban a tratar de hacer lo imposible para medentar testigos destruir evidencias o esconder pruebas ya incluso si tuviera que llegarse al caso deshacerse de testigos el primero de esos seis altos mandos militares que quiso liberar la información fue el almirante la marina almirante james forestal secretario de estado del presidente harry truman y él le dice al presidente oye harry no podemos seguir ocultando toda esta información se la debemos al pueblo norteamericano y al mundo inmediatamente lo internaron a james forestal en un sanatorio para enfermos mentales y se cayó de un alto piso dice que se que lo suicidaron y el perdón que se suicidó entonces él y este y muchos científicos y muchos investigadores han desaparecido ya entonces no es solamente que liberen información van a tener que dar cuentas de todos los asesinatos ya que se han hecho y que han sido muchísimos encuéntranos en todas las plataformas de podcast óyenos audio o